Lo tenemos acá cerca a una de las incorporaciones. Sí, seguimos, seguimos. Muy bien. De OTC, Harfe, ¿cómo estás? Me imagino ya tranquilo, ya en Misiones, adaptado al clima acá. Sí, sí, la verdad que hace dos semanas acá ya instalado. Por suerte pudimos empezar a entrenar todo y nada, muy contento de estar acá. Bueno, el desafío, se fueron sumando desafíos a la hora que te sumaste a OTC hasta el día de hoy. Sí, la verdad que en principio, bueno, estaba la posibilidad de jugar al Liga Argentina, ahora se dio todo esto, este último tiempo del Liga Nacional, la Liga Sudamericana. Que bueno, creo que para todos nosotros es un orgullo muy grande, una muy buena oportunidad y también una responsabilidad para todos acá, representar al club de la mejor manera en estas dos forneas. ¿Qué te decía la familia cuando decían, OTC, Liga Sudamericana, OTC, Liga Nacional, y se van sumando cosas, se van sumando cosas? Sí, no, no lo podían creer. Ahí mi familia, mis amigos me decían, no, increíble todo lo que va a jugar, todo lo que va a vivir. Y la verdad que para mí en lo personal es un montón, por ahí, de estar jugando en la Liga Argentina estos últimos años, pasar a esto, la verdad que es un montón, así que muy agradecido. Bueno, la temporada pasada tuviste una buena performance en América, me imagino que ahora también por ahí con Liga Nacional va a ser un gran desafío poder igualar o imitar lo que hiciste. Sí, sí, la verdad que sí, creo que cambia el nivel, cambia los jugadores, cómo se juega, es algo completamente nuevo para mí, y bueno, espero poder hacer la mejor performance posible. No sé si la podré igualar, si podré hacer lo mismo, pero bueno, tratar de dar lo mejor para que el equipo sume. ¿Qué se siente saber que vas a jugar en Liga Nacional? No, para mí es un sueño, es como te decía antes, es un montón. Por ahí algunos chicos ya han tenido la oportunidad, y los más chicos, capaz que no, es la primera vez, y la verdad que bueno, es un sueño cumplido también. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.